Así como los buitres sobrevuelan los cielos en busca de Carronia, las alimañas mediáticas de la talla de Guido Zuller suelen esperar agazapados el momento preciso para saltar a escena y colgarse de alguna criatura mediática de dudoso prontuario como Ricardito Ford. De esa manera logran patatear un rato y chorear cámara a los pavotes. Y encima parece que se vino inspirado el muy depredadorcito. Se me salió un diente y me lo acabo de tragar. Esa costumbre. Los ratones. ¿Qué asco? Guarda cuando hagas los segundos que te va a morder. Y bueno, ya está. La gente sabe todo de mí. Bueno, primero quiero decir que yo soy un personaje mediático que hace años que estoy en televisión. Todo el mundo sabe de mi vida. Y si Ricardo fue parte de mi vida, yo no tengo por qué no nombrarlo, ¿no es cierto? Ricardo quedó muy noventoso. Quedó muy look noventa, mucho músculo, bronceado, cari... Está como antigua hasta la canción. Me la cantaba a mí hace 20 años. ¿Qué te ha cantado? ¡La bebita! ¡Me tenías un huevo lleno! Bueno, su sueño de ser cantante y cualquier persona que se le interponga en camino le va a dar contado. Veranemos en Punta del Este, pasó un mes ahí. Él era como que se estaba descubriendo como adolescente y quería vivir la vida loca, quería divertirse. Yo lloraba. Yo lloraba porque se iban los boliches y yo me quedaba sola. ¿Qué hago en Punta del Este, en esa casa fría? Porque es todo muy frío, todo lo que tiene que ver con la riqueza. Es frío. Es frialdad. Bueno, llegó, luz apagada, se metió en la cama despacito y yo lloraba. Y extiendo la mano. Y con la mente, la luz apagada, deseo que me agarre la mano. Lo deseo, lo deseo, lo deseo, lo deseo, lo deseo, Pinocho. Y en eso sentí. Vení, vení, vení. Vení, vení. Sétate en el Pinocho. Lejos de bajar un cambio con su densa perorata incriminatoria, el suculento Guido apretó el asimilador a fondo con la firme intención de escrachar a re quirúrgico, a troche y moche. Vieron, un muchacho entrañable este Guido, ¿eh? ¿Te acarició en ese momento? No, me agarró así fuerte. Nada, ¿no me pediste que te agarre la mano? Sí, sí, sí. Pero no, no. Ay, te lo pierdo. Fue con la mente. Y él también se largó a llorar. Y me dijo, ¿viste lo unido que estamos? ¿Viste? Como hermanos era. ¿Viste la hermandad que hay entre los sacros? Yo sentí que vos tenías la necesidad de que yo te agarre la mano. Y nos agarrábamos juntos. A la semana me mandó un pasaje y me mandó de vuelta a Buenos Aires. ¿Por serio? Era excesivamente coqueto. Estaba todo el día mirándose al espejo y una vez lo agarré besándose a sí mismo en el espejo. Pero nosotros sexualmente, tanto él como yo, empezamos, debutamos tarde, ¿eh? El debut sexual de ambos fue tarde. Su estética es como muy cargada. Es medio arbolito de Navidad. Con una copiosa billetera de Ford dando vuelta por el inconsciente colectivo de la patria mediática, nadie puede asombrarse demasiado de que otro esperpento de la caja boba como Oji Junco se metiera a mandar fruta en defensa de pobres y ausentes como para terminar de empantanar la penosa puesta en escena. Tengo la mejor luz. No, es que no puedo creer que sea tan buchón este muchacho. No, en la hipocencia de la historia de Ricardo Ford le sumo un montón. Porque convengamos que no es hiperinteresante. Él en su charla no tiene sentido de humor ni nada. Que yo esté metido en la vida de él lo hace mucho más rico. Que quede claro que yo no vine a hablar acá de Ricardo Ford. Yo lo conozco desde hace 20 años. Conmigo compartimos el mismo estilo de Fano. Ricardo Le Guizamón. Compartimos el mismo estilo de Fano. Bueno, si ponemos la foto... La amo a Marta Ford. Se peleaba con el hijo cantando. Fuera de aquí, le decía ella. No me voy nada, le decía. Yo decía, ¿dónde estoy vestido? Yo mostré las fotos para que no digan, es mentira, se quiere colgar. Yo no tengo la culpa que la foto esté tan distinta, ¿entendés? Estaba mejor ahí, te parece, cuando estaba en voz. Para mí estaba mejor antes. ¿Qué creen que iba a sacar un CD, Ricardo? Mirá, con la plata que tiene puede hacer lo que le venga en ganas. Hasta comprar un jurado, si te preocupa. No, no, no. Yo te digo la verdad. Fue una vergüenza. Hicieron ayer con María Eugenia Rittón de tan mucho que desear. Se defiende, de todo el tipo se defiende. No es un malo gato, pero se defiende. Con la rascada francamente exacerbada por dos de los más recalcitrantes exponentes de nuestra cascoteada fauna mediática, Ford debe andar chocho de la vida de que lo hayan hecho quedar como un duque de la fritanga chocolatada. Pero todavía faltaba más, porque hoy y Ido se salían de la vaina por ofrecer un final a toda orquesta. Asumir que renunciar no es más que escoger. ¿Qué? Equivocarme es una buena forma de hablar. Que si sigo el corazón no tengo nada que perder. Y a cada paso surge otra oportunidad y ahora ves. No sé qué opinar a esa triste y temerosa persona de ayer. Y como Guido, figurete y Zuller no podía ver opacada su ansiedad de protagonismo, también intentó aullar y ofreció un estudiado bonus track escénico. Soy un tipo total. ¡Macho! Mira cómo bailo. ¡Ting-a-ting-a-ting-a-ting-a-ting! ¡Ting-a-ting-a-ting-a-ting! ¡Ting-a-ting-a-ting! ¡Ting-a-ting! ¡Vamos a esta banda! ¡Vamos a la banda! ¡Ach! Estoy con la meditación Yo vi que estabas muy frío Yo te tocaba la boca, estabas cerrado y transpirando Yo a veces le pedí un vasito de agua a Tobal Y no quería esperar que termine el programa Por eso miraba la hora Porque me estaba sintiendo mareado Me sentía mareado, mareado ¿No podés levantarte y sentarte ahora tranquilo? No pude aguantar Es como una especie de ataque de pánico, chicas No importa No, lo que pasa es que estaba con algunos pequeños problemas Pero yo vengo acá a entretener, a divertir a gente No, pero estate tranqui Ya está, está frío de verdad Yo no noté frío de verdad Pero pensé que tenía frío por ahí Aguantar, aguantar, aguantar Le pregunto cuánto falta, cuánto falta Porque en realidad ya veía que me caía Yo pensé que había dicho una broma como la de Ricardo Sí, yo me pregunto ¿Alguien quiere seguir con esto? Además de estos dos muchachos No sabe la letra Esta es la Superbar Se compensó, chicos No va mal